La función de lucha libre leyendas mexicanas que se realizará el próximo 17 de noviembre en la Arena México y que reunirá a grandes figuras del cuadrilátero de las décadas de los 80 y 90, será el punto de reencuentro de tercias legendarias como el trío Fantasía, que pese a tener años de no unirse, debido a la rivalidad entre Super Pinocho y Super Muñeco, de nueva cuenta lucharán juntos para este cartel. Bueno, nos sentimos muy emocionados de estar aquí en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Arena México, mundialmente conocida, y entonces emocionados porque este viernes pues vamos a pisar nuevamente la Arena México y es gratificante llegar de nuevo ante este público tan conocedor y donde tantos triunfos tuvimos en años pasados. Para mí es muy gratificante que nuevamente mis parejas estábamos separados y después de muchos años nos volvemos a juntar aquí en la Arena México y la verdad pues es una satisfacción muy grande que se vuelva a juntar otra vez el trío. No, no es pequeña rivalidad, es una bronca deportiva que el señor, porque por siempre quería ser el líder del grupo, siempre quería imponer lo que él quería. Creo que 32 años estuvieron muy bien y me tiene harto y me tuvo harto, pero eso no quiere decir que no venga yo a luchar y defender el lugar que tenemos. Leyendas Mexicanas contará con la participación de figuras como Octagón y Fuerza Guerrera, Superastro, Dos Caras, Villano Cuarto, entre otros. Bueno, tiene aproximadamente yo creo como unos ocho años que no me presentaba yo aquí en la Arena México y pues el volver a estar aquí en la Arena México, volverme a presentar en la Arena México pues me llena de mucha emoción, despierta en mí la emoción, las ganas de volver a estar dentro de la Arena México. Creo yo que fue una noticia que me llenó de mucha alegría. Vengo con todo el corazón a echarle todas las ganas y a ver qué pasa esa noche. Esperemos que todo salga bien y esperemos que la gente nos reciba con el cariño de siempre. El compromiso es dar lo mejor para que la afición salga satisfecha. Tenemos esta oportunidad y vamos a dejarlo todo arriba del rincón tal de que el público salga satisfecho de ver un encuentro de la magnitud que va a haber el viernes. Con información de David Torres e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.